Música Hola que tal amigos del Youtube y del Facebook Mi nombre es Jorge Luis, amigos como están Ya estamos viernes 22 de julio El día de hoy es el recital con el grupo Huaycopac En el auditorio de la Universidad San Marcos Bueno y en estos momentos ya estoy preparando Todas las cosas, alistando Mis zampoñas, mis quenas Bueno y nos vamos a encontrar con los muchachos Allá están rumbo Hacia la universidad Hola amigos ya estamos, ya estamos Ya en camino hacia El auditorio de la San Marcos Y bueno, este día ha sido De full ensayo Bastante práctica personal Y grupal, sobre todo dando Los últimos retoques con Los muchachos de la agrupación Huaycopac Pero bueno, vamos a Vamos a dirigirnos en estos momentos ya A la locación, al auditorio Esperemos que todo salga bien Algunos muchachos ya llegaron ya Al auditorio Están instalando los instrumentos Están cuadrando el sonido Y también me voy a sumar a A todos ellos en unos momentos Para poder probar Todo lo que es el sonido Y bueno pues amigos Ya estamos aquí En el auditorio de la Universidad San Marcos Estamos aquí ya Luchando los últimos detalles Luchando la batería Saludos pues José A la gente Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Has ensayado las canciones o nada? Claro, ¿cómo? No sé, pero yo creo que tú escuchas las canciones Nomás y no las ensayas nada Son los bravos Ah, ya sí, son los bravos Sí, ¿eh? Y por fin, por fin Ya llegando acá Yonabel Que saluda Hola Venja Maestro Willy ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? ¿El bitute? No, no, no No hay bitute Tranquilo Allá Ahí está maestro Amadeo ¿Qué tal? ¿Cómo está? La maestra que está teniendo los últimos instrumentos que faltan Sí Mi compañero y Derek ¿Por qué tan tarde, señor? ¿Por qué tan tarde? ¿Te atoraste en el tráfico? ¿Qué pasó? Porque han llegado muy temprano Allá Nosotros somos los culpables Está bien así ¿Qué tal, Derek? ¿Cómo estás? Bien Dime ¿Llegaremos a grabar por multitrack el día de hoy o no? ¿O va a ser imposible? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Sí o no? Me dijeron que tienen que revisar Lo que tienen Yo no estoy seguro Si van a ver O sea, te han dicho que no saben lo que tienen todavía ¿Qué tienen que ver? ¿Qué les falta? Porque normalmente no hacen eso Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tal Benja? ¿Ensayaron la voz? ¿Ensayamos un poco con Willy? Sí, pues No son los corros Pero Ahí está Ahí está la La zampoñita de Benja Está acá Y Onabel, dime ¿Hasta qué te estuviste ensayando ayer la guitarra? Tu parte que no te salía, hermano Tú también que vas a la 1 de la mañana, imagínate. ¿Qué canción te dificultaba más, compadre? Guaynos. Los guaynos. Lo que pasa es que, como tú sabes, lo integraron a la última hora. Y bueno, mi papá, como dice, los guaynos, al menos que nos represente, ya que somos peruanos. Como bien peruanos. Y a uno que no viene de este género le dificulta un poco, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que pasa es que mi papá de acá, Yonabel, él es rockero. El padre ahí con la guitarra eléctrica, metiendo su bajo, pero la hace Udía, ¿sí o no? La hace Udía, la hace Udía. Sí, 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 somos lo que somos. Somos lo que somos. Con la toma de apoyo, Dere, me tienes que pasar esas tomas con esta cámara. Te paso, Udía, te paso. Tenemos aquí la Nikon, ¿qué serie la Nikon es? 7000 o 7500. 7000, 7000 lintis. De 7000 lintis este, la... Y bueno, vas a pasar una pequeña, una toma cerrada con esta... Aquí se ve, ahí se ve. Vamos a ver. Otra cosa, a ver, otra cosa. Diferente a grabarlo con mi celular. Pero bueno, ahí bacán, ahí con su desenfoque... Con segundo plano. Segundo plano. Y bueno, pues amigos, aquí ya estamos terminando de probar el sonido. Vamos a dar una pasadita más a todo y ya estamos listos ya para poder... Empezar este recital de los 40 años del grupo Huaycopac del Perú. Y nada, también de pasada vamos a hacer una prueba de las zampoñas, de los instrumentos de la tienda. Instrumentos Joluarga. Vamos a probar el basto, la esquena flameada, la esquena natural, el quenacho, los chili, la malta. Y ya van a poder ustedes escuchar cómo suena el sonido y también ya saben, si es que sean sus zampoñas, escríbanos a nuestro WhatsApp al 926-488-167. Ahí estaremos dispuestos a atenderle. Ya saben que tenemos toda clase de vientos. Miren, tenemos concentrado, súper concentrado, parece que no hubieras ensayado. No me delate. No me delate, ya estamos ya. Miren. Miren. Miren, muchachos, así ensayando como siempre. ¿Ensayamos hasta el último minuto o ensayamos a último minuto? ¿Cómo es la cosa? Creo que son las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Estamos en todo final, todo final. Está bien, está bien. Bueno muchachos, ahorita estamos ya alistando ya los últimos detallitos. Un poquito de vinito para acortar la tensión, ya que estamos ahí un poco nerviosos los muchachos. Hola, hola. Sí, acá listos ya para salir. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Después de cuántos años estamos en el escenario, maestro, nuevo? Siete años. Siete años fuera de los escenarios. Y bueno, aquí ya con la nueva generación que hay de Yonabel. Y acá está vivo Álvaro, por supuesto que sí. Señor, ahora sí está más relajado, maestro. Lo veía un poquito tenso hace unos momentos. Hermano, toda actividad de este siempre nos pone jaque mate, pero aquí estamos. Bueno, optimismo y adelante. Claro que sí. Por acá, mi amigo, este, Derek, te veo con tu vinito. No sé si estás nervioso o quieres chuparme, hermano. No, pero hace frío igual. Ah, pero es frío. Está bien, hermano, está bien. Vamos a quitar la tensión un poquito con el trago. José, tú estás con hambre. Estás con el tomado vacío. No sé qué vas a hacer con ese vino. Igual hay que engañar en esto. Pobre que te equivoque, nomás compadre. Ja, ja, ja. Señores y señoras. Con ustedes, el grupo Huaycopa del Perú. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal